¿Qué es la ley del presupuesto? La primera es que ir hacia una poda del gasto público para ir a un déficit cero, esto creo que es central, es muy importante. La mayoría de los argentinos ya está comprendiendo que en los últimos 70 años solamente hemos tenido 7 años donde no hubo déficit. Entonces es como pasa en cualquiera de nuestros hogares, hay que entender que no se puede gastar más de lo que se tiene. Entonces esto me parece que es central, ir hacia un déficit cero en el presupuesto 2019, para que no se genere más deuda, para que no tengamos que volver a recurrir al FMI, para que la inflación baje. Y ese es el otro punto, una baja de la inflación apuntando que 20 puntos menos de inflación para el año que viene. Así que creemos que es una ley de presupuesto que va a tener el apoyo de la mayoría de los diputados. ya ha sido consensuada en gran parte con los gobernadores, por eso los gobernadores también han hecho una adenda al consenso fiscal que se había celebrado el año pasado, con lo cual quedan algunos puntos por resolver. Uno, lo que me decías recién fuera de cámara, que tiene que ver con los subsidios al transporte, que para nosotros es un tema muy sensible, digo para todos los argentinos, pero fundamentalmente para los cordobeses, porque nosotros no queremos que esta ley de presupuestos afecte a los sectores más vulnerables. Y los que fundamentalmente utilizan el sistema de transporte urbano de pasajeros son las personas que menos tienen, con lo cual el gobierno nacional propone una eliminación de los subsidios, y esto haría que producto de la inflación y de la eliminación de los subsidios, la tarifa del boleto urbano supere los 36, 37 pesos. Nosotros hemos tenido reuniones con el ministro Frigerio y con el jefe de gabinete Peña, donde le hemos expuesto esta situación, y donde de alguna manera estamos buscando algún mecanismo que compense de alguna manera esto a la ciudad de Córdoba, porque la ciudad de Córdoba es muy particular, tiene un ejido urbano muy grande, de 576 kilómetros cuadrados, 24 por 24, hay algunos recorridos que hacen una línea que son 64 kilómetros, eso hace que para que el sistema funcione, para que no quiebre el sistema y para que cada vez se use más el sistema, tengamos que tener subsidios nacionales. ¿Y cuál sería la posición en los subsidios o este recorte de subsidios dentro del transporte del gobierno provincial? Bueno, el gobierno provincial ya ha dicho que también tiene afectado en la ley de presupuesto una eliminación de los subsidios, pero el gobernador Schiaretti lamentablemente ha dicho que el gobierno provincial no va a poner un solo peso para el sistema urbano de transporte pasajero, sino que lo que haría, esto son todas declaraciones, vamos a ver después en los hechos, lo que haría es subsidiar la demanda, es decir, no subsidiar la oferta, sino subsidiar la demanda. Bueno, esperemos que también el gobernador y el gobierno provincial tomen cartas en el asunto, porque sin ayuda del gobierno nacional y sin ayuda del gobierno provincial, el sistema del transporte urbano de pasajeros, así como está, necesita de la ayuda financiera tanto de la provincia como de la nación. Año 2019, año importante para todos los argentinos y cordobeses también. Diego Mestre, candidato a intendente. Bueno, la verdad es que muchos dirigentes lo vienen expresando de esa manera, a mí me pone contento, porque de alguna manera es un reconocimiento a la tarea que venimos desarrollando, caminando los barrios, escuchando las instituciones, hoy sin ir más lejos, en un rato voy a barrios Las Violetas, a barrios Mafequín, la semana pasada estuve en Marques Sobremonte, en barrios Cerveceros, constantemente cuando no estoy en Buenos Aires estoy caminando los barrios de mi ciudad y de la provincia también, así que creo que es un reconocimiento, ya vendrán esa época donde vamos a definir las candidaturas, pero para nosotros, digo para Cambiemos y para el radicalismo, es muy importante el objetivo principal, que es volver a gobernar la provincia de Córdoba. Nosotros estamos convencidos que 20 años es mucho, la democracia trae consigo la alternancia, nosotros creemos que es bueno cambiar y por supuesto teniendo en cuenta la alta deuda en dólares que asumió el gobierno de la provincia, la deuda social porque es una de las provincias más pobres que tiene la Argentina, el costo córdoba que también es enorme y ni hablar de la inseguridad y el deficiente prestación de los servicios de salud y educación a nivel provincial. Así que nosotros estamos apostando fuertemente a trabajar en consolidar Cambiemos para hacer una alternativa en el 2019 y por supuesto que en ese contexto la ciudad de Córdoba es un bastión del radicalismo que la gobierna desde el año 2011 y que por suerte los ciudadanos nos vienen acompañando desde el año 2011 ganando todas las elecciones y por supuesto que vamos a tratar de tener los mejores candidatos para seguir profundizando todo lo que se está haciendo en la ciudad de Córdoba que es la verdadera capital social con sus parques educativos, con el sistema de salud que es reconocido a nivel internacional, así que ya vendrán esos momentos donde vamos a definir las candidaturas.